El estallido social en Chile llegó hasta el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Hubo violentas protestas en las calles aledañas, con ataques a tiendas y las instalaciones de la municipalidad. Los manifestantes chocaron con agentes antidisturbios, que los dispersaron con gases lacrimógenos y carros lanza-agua. Unas 20.000 personas repletaron la Quinta Vergara, el escenario que alberga desde hace 61 años el Festival de Viña, que este año se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad. El número de apertura estuvo a cargo del famoso cantante boricua Ricky Martin, quien tras dos horas de show pidió a los chilenos que no se queden callados y que con amor y paz exijan lo que merecen. Horas antes en conferencia de prensa, el artista manifestó su esperanza por que Chile sirva como efecto dominó para todas las partes del mundo, donde hace falta que se escuche al pueblo. Antes del inicio del espectáculo, el público desde la galería lanzó cantos y lemas en contra del presidente Sebastián Piña.